Hola Natacha, muy buenas tardes. Sí, de hecho la oposición ya ha comentado en varias oportunidades que van a insistir en el Senado en indicaciones que vayan en la línea de uno, aumentar este salario mínimo y también aumentar este aporte compensatorio para la canasta básica, considerando esta alza significativa que han tenido muchísimos alimentos. Ya lo comentábamos, ayer se conoció el IPC de abril, 1,4%, eso deja el acumulado a 12 meses en 10,5%, una cifra muy elevada que no se veía desde 1994 y de hecho de los 76 alimentos que componen esta canasta básica, 56 presentan alzas y por lo tanto ahí los parlamentarios van a insistir en que el gobierno corra un poco el salario mínimo y también aumente significativamente este aporte compensatorio. ¿Cuáles son los acuerdos que se llegaron hasta ahora? Hay que destacarlo. Primero con la Central Unitaria de Trabajadores, hace muchísimos años que no se llegaba al Congreso con un acuerdo con esta entidad y además se tiene el respaldo de las pymes, no todas hay que decirlo pero sí una gran mayoría, el ministro de Economía Nicolás Grau llevó a cabo las conversaciones con las pymes para poder llegar a un acuerdo porque hay que recordar que el 70% de los sueldos mínimos los pagan las pymes que han sido las que han estado más afectadas por la pandemia y por lo tanto para ellas es muy complicado poder hacer este reajuste, lo decía la nota que vimos de mi compañera Javiera Lagos, es un reajuste que se haría en dos tandas, es decir, si se aprueba en la Cámara en el Senado, bien digo, subiría en mayo 380 mil pesos y después en agosto a 400 mil, son entonces 50 mil pesos como decías tú una tacha, pero hay un punto bien importante que es si en enero de 2023 la inflación acumulada está en 7%, yo les decía que ya está sobre los dos dígitos, este salario mínimo se va a correr aún más a 410 mil pesos, si eso es suficiente se lo preguntamos a las personas, a los trabajadores hoy día, pasemos a escuchar lo que nos señalaron. ¿De qué es necesario? Por supuesto que es necesario, el costo de la vida cada vez más evidente, la pregunta ahora es si es pertinente hacerlo en la situación en que estamos o no, que ahí los expertos económicos me imagino que tienen algo más que decir. Una empresa necesita más trabajadores y si no están trabajando, pues si la empresa le ofrece más plata, van a ir a trabajar. 400 mil pesos lo dividen entre 30, ¿con cuánto come uno? La gente que rienda, la gente que paga estudios de sus hijos, todo, no, eso no, debería ser mínimo subirlo ya luego a 500 y ver hasta fin del gobierno que sube un poco más porque 500 mil pesos, 400 mil pesos no alcanza para nada. Bueno, Rafael, estábamos conversando este tema también fuera de cámaras con preguntas que te hago siempre porque sigues muy de cerca este tema, pero sabemos que la Cámara de Diputados ya aprobó este proyecto de ley de aumento del salario mínimo, ahora pasa entonces al Senado para ser revisado en las comisiones de Trabajo y Hacienda, ¿cuál es la proyección que se tiene al menos para esta semana en relación a este proyecto? Mira, en realidad se espera que esta semana se pueda dejar listo el proyecto, hay que evaluar si es que en la Comisión de Trabajo y de Hacienda se le ingresan modificaciones a la iniciativa y ahí tendría que pasar a la Sala del Senado y ser ratificado nuevamente por la Cámara de Diputados. De todas formas, se prevé que este proyecto sí o sí sea aprobado, pero vamos a ver cómo van a ir las negociaciones con parlamentarios respecto a si el gobierno puede hacer un esfuerzo más grande para aumentar ya sea el aporte a las pymes, que es un tema bastante relevante, recordemos que son 22 mil pesos por trabajador y también si se puede aumentar este aporte a la canasta básica. Son todas cosas que se están trabajando por parte de los ministros con los parlamentarios, pero hay que decirlo. Hay un problema acá bien importante, que es las arcas fiscales, la capacidad que tiene el Estado ahora para poder aumentar aún más esto. Sabemos que con las ayudas estatales que se entregaron por la pandemia se utilizaron muchos de los recursos que tenía el Estado y por lo tanto ahí se genera una complicación para poder subir estos montos. De todas formas, es algo que el gobierno está evaluando. Ahora, lo que tú me preguntabas, ¿es suficiente este aumento del salario mínimo versus la inflación? Según lo que nos dicen los expertos, no. Pero lo que hay que poner el énfasis es en bajar la inflación. Es decir, que las medidas que está aplicando el Banco Central, que es subir la tasa de interés, si no son efectivas hay que tomar otras medidas para que la inflación baje, porque uno puede seguir subiendo el salario mínimo, pero mientras los productos sigan subiendo de precio, en el fondo siempre vamos a ir un paso atrás respecto a eso. Sobre eso comentamos con el economista Alejandro Alarcón. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar lo que nos comentó? Lo que pasa es que con medidas nominales no se arregla el problema de la economía. O sea, yo podría decir que tiene que ser lo mismo que la inflación, pero el problema persiste. ¿Por qué persiste? Porque cuando van los trabajadores, en general, todos los que ganan el salario mínimo en el supermercado se dan cuenta que su plata cada vez alcanza para menos. Entonces hay que poner énfasis en la inflación, más que en las alzas, porque las alzas al final terminan perjudicando también a los trabajadores. Qué buen punto que mencionas tú, Rafaela. En el fondo, el tema es bajar la inflación o estabilizarla y no necesariamente aumentar el sueldo mínimo, ¿no? Así que vamos a quedar obviamente muy pendientes a lo que venga en el Congreso, cómo se proyecta también esta ayuda a las pymes y también el aumento del salario mínimo. Que estén muy bien. Sí, Natacha. De todas formas, es importante y significativo que este sueldo mínimo avance, solo que no es la solución para este punto en particular. Así es. Buenas tardes.